a mi querida audiencia le damos la bienvenida el día de hoy soy su servidor Raúl Monter y pues como ustedes ven en la pantalla pues tenemos un invitado de lujo que además es un querido amigo y alguien al cual en el cual hemos vivido muchas etapas aquí en la política de Nuevo León juntos mi querido Aldo Fasci bienvenido gracias Raúl muy bien pues vamos a empezar porque hay que platicar de tu libro que sigue sigues haciendo ruido como maraca sigues penetrando en la presencia de la opinión pública y eso es muy bueno te felicito porque yo sé que has pasado problemas de salud pero tú has sobrepasado esos problemas de salud a través de tu actividad a través de de tu activismo proactivo con la comunidad y eso es muy positivo te felicito mi querido Aldo. Muchas gracias Raúl y merecidos tus palabras pero muchísimas gracias corazón. Oye desde ayer estuve yo ahí repasando el libro y las entrevistas que te hicieron y me gustó mucho la analogía que haces del crimen organizado de del tráfico de drogas con el near shorting verdad entonces creo que eso es una interesante analogía si si la puedes nada más definir una vez otra vez con objeto de que la audiencia porque aquí te aquí aquí te van a ver no solamente en Nuevo León aquí te van a ver en todo el país y más allá de las fronteras estamos llegando inclusive debo decirte que hasta África hace poco me escribieron de 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 Etiopía y de Afganistán lo cual me da mucho gusto verdad claro fue un tema de inmigrantes no pero pero estamos llegando a muchísimos lugares entonces nomás para que la audiencia se 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 enfoque se entere porque haces esta analogía bueno mira primero pues más de 20 años de experiencia y en el tema o sea experiencias vividas y a mí me parecía un pecado casi delito no compartirlas porque eso nadie nadie hemos estudiado a fondo lo que está sucediendo en el mundo y específicamente en nuestras fronteras entonces cuando esto empezó allá en la época de Fox que te recordarás a mitad de su sexenio empezó una violencia diferente que se hacendró en el sexenio de Felipe Calderón y y nosotros estábamos un tema de que el tráfico de de drogas las rutas etcétera que llegaban hacia las fronteras y por eso la violencia en el norte pero pasan los años oye en aquel entonces le llamábamos trasiego de la de la de la trasiego de la de la ruta de la droga así es pero pasaron los años y de repente dije a ver a ver a ver con esto el fentanilo chino oye pero es que la materia prima no se da aquí en México o sea por ejemplo la clásica cocaína lo que se produce en Colombia es la pasta base esa se tiene que transformar en dosis consumibles entonces la tienen que mezclar transformarlo y dónde lo hacen pues acá en México y en otros países no pero la cocaína tiene muchos años pero el tema del fentanilo aquí no se fabrican los precursores o sea las sustancias que se necesitan para que se produzca fentanilo y aquí se mezclan pero vienen de China eso no hay duda y mira ahorita que hablaste de documentados o más bien de tráfico de personas son dos cosas diferentes entonces son tres una es el tráfico legal que es un derecho humano buscar una mejor vida faltará ver la papelería para que puedan ingresar a otro país o no luego viene el tráfico de personas donde el críneo organizado coayuva a que el tráfico sea ilegal entonces ahí se nos mezcla una frontera gris o un área gris donde se mezcla lo legal con lo ilegal ¿me explicó? claro y entonces mi pregunta es y esto fue rescatando personas que querían cruzar a Estados Unidos ¿por qué pagaban tanto dinero por cruzar la frontera? porque pagan un dineral así es yo te puedo decir que un mexicano paga mil quinientos dólares por persona según nos dijeron los rescatados estoy hablándote de entrevistas aquí en Nuevo León lo que me tocó a mí fueron prácticamente treinta y ocho mil personas fácilmente entrevistamos cuatro mil o cinco mil y nos dieron datos de cuánto pagaban entonces un mexicano paga mil quinientos un venezolano cuatro o cinco mil dólares y un chino diez mil ¿por qué tanto dinero por persona? yo les decía sobre todo a gente de Sudamérica los haitianos ya ves que vinieron muchos haitianos personalmente dije ya pues si con todo ese dinero ustedes son cuatro o cinco pueden fácilmente irse en avión y pedir asilo o pedir entrada no oiga es que no pagamos porque nos crucen la frontera pagamos para que nos lleven a algún lugar en Estados Unidos preferentemente el centro o el norte ahí nos dan trabajo ahí nos dan papeles nos dan dónde vivir los papeles tal vez sean falsos luego lo regularizamos y quién los contrata empresarios y comerciantes entonces resulta que el críneo organizado es un llamémosle una empresa ilegal pero que lo que hace es administrar personal entonces oye cambia mucho ¿cuáles los riesgos son altísimos? porque luego empiezan después del tráfico la trata cuando vienen mujeres no acompañadas abusan y ahí viene un un problema grave de pornografía y de pues un sexo ilegal y con menores también que es una cosa espantosa horrible y entonces ahí cambia el modelo del críneo organizado y dónde funciona el críneo organizado cerca de las fronteras algunos desde la salida por ejemplo los que vienen de China las criadas chinas los acomodan en barcos unos se van por su propia cuenta y otros pagan llegan a las a territorios donde tienen donde quieren cruzar hacia Estados Unidos en el caso nuestro pero en Europa es igual hay un tráfico de África hacia Europa de Europa al este a Europa al centro etcétera ¿no? y el problema es que detrás hay una economía tanto la economía criminal como la economía formal que requiere de mano de obra barata entonces ahí Raúl vemos cómo se cruzan las fronteras no solamente hablo de los países sino las de las economías la economía formal y la economía ilegal que produce cantidades estratosféricas de dinero bueno el caso de las drogas el caso de las armas etcétera todo lo que hace el críneo organizado es trasladarse lo más cercano posible al lugar donde van a acomodar sus ventas ilegales sus mercados se acercan a sus mercados que es el new shorting entonces ¿qué hace el críneo organizado de las drogas? bueno pues la transformación de las drogas la acerco a mi cliente principal Estados Unidos mis grupos de sicarios la gente que va a hacer la logística vaya capital humano capital de trabajo inversiones etcétera la acerca y eso nos explica por qué toda la frontera de México norte es tan violenta porque el problema está desde Tijuana o Baja California norte Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas toda la frontera norte está en problema de hace mucho tiempo entonces ¿qué es lo que ha pasado? que estamos persiguiendo criminales persiguiendo y persiguiendo y deteniendo y salen eso es lo peor y otros se quedan pero no acabamos con el fenómeno así detengamos a los líderes y se queden entonces si vamos a recordar y esto es algo que yo subrayo mucho les digo los de Netflix todos los personajes que hoy son héroes en Netflix narcos narcohéroes o antihéroes como le quieras llamar todos ellos están muertos en la cárcel y esto continúa igual o peor sí ¿por qué? porque hay un mercado bueno y ese mercado independientemente que es sustentado por muchos consumidores insisto alguien contrata alguien documentado alguien contrata un servicio sexual con un menor o con una una mujer alguien alguien es la sociedad la que está demandando ese tipo de servicios pero no hemos salido de ahí así es entonces porque no atacamos el negocio como tal tú le entiendes a los negocios ¿cómo acabar con el mercado? pues acabar con el consumo va a ser muy difícil o sea no es que no se pueda pero nos vamos a tardar mucho de hecho Estados Unidos no ha podido Europa no ha podido Europa es el segundo consumidor de drogas más grande y el segundo contratador de ilegales más grande del mundo pero allá no hay violencia y acá sí entonces lo curioso es que empieza el fentanilo a circular hacia Estados Unidos y el fentanilo no hace otra cosa más que matar gente fíjate originalmente era un aditivo que se le ponía a otras drogas para provocar adicción y entonces generar más clientes y también se usaba en la medicina ¿verdad? sí de hecho es una medicina hay 28 marcas comerciales pero mira la cocaína también era una medicina la heroína era una medicina en fin el caso es el mal uso y hoy lo que estamos viendo es que el fentanilo es un producto de muerte es una muerte inducida en Estados Unidos se ve como o lo prevé la ley como un homicidio imprudencial ¿cuál es el tema que es de mala fe? entonces lo que deducimos y es muy obvio es que hay mucha gente interesada en que la violencia se quede aquí explote la violencia y la relación y la relación México-Estados Unidos se fracturen y nos está afectando gravemente las economías gravemente porque el crimen afecta mucho la economía formal incluso con las inyecciones de flujo tan grandes por ejemplo hago una pregunta México recibe 40 o 50 mil millones de dólares al año por remesas ya va a llegar a los 60 mil mi querido Eno fíjate ¿cuánto dinero nace del delito de tráfico de personas? no lo sabemos pero es inmenso ¿y qué haríamos sin ese flujo? claro claro bueno la India recibe más de 80 mil millones increíblemente Francia recibe más de 20 mil millones al año es Francia bueno Francia coloca mucha gente en el mundo pero se nos olvida que territorios africanos controlados por Francia como la antigua Argelia es fuente de indocumentados indocumentados así es no del tráfico legal de quien que busca un mejor futuro y toca las puertas correctas ¿si me explicó? sí claro entonces hay una mezcla de la economía formal informal y trastoca toda la economía mundial y las drogas me preocupan mucho porque son cuántos millones de personas viven se sustentan de producir transportar y vender drogas millones millones y esos son empleos ilegales e informales y ese dinero que ganan se mezcla con nuestra economía porque ellos viven gastan en comer gastan en vestirse gastan en lo mismo que todos nosotros por eso no damos con el lavado de dinero porque el dinero se gasta en nuestra economía entonces ¿cuál es la única forma de combatir esto? los consumos es una si vamos muy lento y es muy complicado hay que por hacer una pregunta Aldo ¿tú qué opinas de la legalización del consumo de las drogas? mira yo después de 10 años de que se legalizó en muchos territorios lo que hice para no meterme en líos es ¿qué opinan las Naciones Unidas? y te doy un dato en los países que consumen marihuana que son prácticamente todos son alrededor de 160 países afiliados a la ONU ok de esos el 40% de esos países ya declararon como el primer problema de salud mundial para esos países perdón no mundial el primer problema de salud el consumo de marihuana ¿por qué? porque la marihuana legal es más potente está más concentrada y produce más daños que la ilegal y lo peor del caso es que provocamos un mercado negro te explico la marihuana legal es mucho más cara que la ilegal ¿por qué? porque necesitas comprar terrenos porque necesitas pagar impuestos porque necesitas tiendas porque necesitas personal y el arco ¿qué hace? explota ejidatarios agentes mil el transporte lo bueno se dice lo toma vaya la fuerza es que no es un secuestro pero es el equivalente ¿no? entonces utiliza el transporte formal para llevar sus mercancías y entonces le sale muy barato y no paga impuestos y no paga impuestos de tal manera que lo que cuesta una unidad ilegal la legal cuesta tres o tres y medio ¿por qué ha habido países que han tenido éxito? como es el caso de Suecia de de Suiza Holanda el mismo Canadá de alguna forma sí pero Canadá se ha tenido episodios violentos mira mucho tiene que ver con la cultura pero de nuevo está mezclada la legal con la ilegal Europa el segundo problema de la marihuana es que los consumidores mezclan drogas el 80% de los que consumen marihuana consumen otro tipo de droga de tal suerte que Europa es el segundo mayor consumidor de drogas caras en el mundo es muy por debajo no muy por debajo muy cerca de Estados Unidos es un mercado con la cocaína heroína pero las drogas caras o sea allá no hay fentanil por ejemplo allá no hay cristal allá no hay crack no les interesa ¿por qué no hay? porque la gente tiene dinero para pagar drogas caras es oferta demanda o sea es 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 un mercado punto exactamente pero el mercado donde donde los mercados son pobres o sea ¿dónde tienes el problema del fentanil de los Estados Unidos? en los consumidores que no tienen dinero claro claro ¿dónde tienes el problema del consumo de droga en México? en la gente humilde ¿y dónde están libres de problemas? los que tienen dinero ¿quién paga por una esclava sexual? quien tiene dinero ¿quién paga por un sexo por un menor? quien tiene dinero aquí es fíjate la teoría de que la pobreza produce todo esto ya se cayó es al revés la riqueza es la que consume lo más caro y provoca estos mercados ilegales y de ahí se desparrama hacia abajo ofreciendo artículos baratos chatarra chatarra ahora pero yo quiero poner un ejemplo que para mí es muy valioso la India en la India inició el consumo del hachís que es la la marihuana líquida y tiene tiene muchos siglos siglos porque allá no da problemas porque el consumo no es que no sea ilegal o ilegal ese es otro tema el consumo es abierto transparente no ocupan redes ilegales para consumir eso y la gente allá se porta bien tan se porta bien que la India tiene menos homicidios que Europa ¿y por qué se portan bien? porque hay tres grandes religiones que efectivas son ¿cómo le llamamos los abogados? pues positivas es decir que actúan no son pasivas ¿el budismo? el budismo hay el pues propiamente le llaman hinduismo que tiene que ver con con sus creencias sus dioses Shiva etcétera y y la otra este que tiene que ver con Mahoma pero están las tres allá y son muy pacíficas este la la gente allá es pacífica pero ¿qué hacen en la India? apartan a la gente que se porta mal ellos inventaron los parias los apartan y los llevan a pueblos a que los ladrones las prostitutas los apartan de la sociedad por si tienen muchos robos yo hablé de homicidios porque eso no lo puedes ocultar claro los robos olvídalo la gente ni denuncia en ninguna parte del mundo no sabemos cuántos robos hay o cuántos otro tipo de delitos pero los los muertos no los puedes ocultar entonces la India tiene menos homicidios por lo tanto menos violencia que Europa estoy hablando de la mitad y Europa tiene la mitad de la violencia que Estados Unidos y la población de la India no creo que sea tan mayor que la del total de Europa o si en Europa estás incluyendo a Rusia o estás incluyendo una más bueno si incluye Rusia la India todavía está mucho mejor si yo he hablado de Europa Occidental que debe tener 350 millones de habitantes la India tiene 1200 pero si tomas Rusia o sea es más puedes tomar todas las Europas juntas y no 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 alcanzan no alcanza y ahora fíjate los cines de pobreza de la India de hacinamiento los programas del agua de alimentación de salud de salud y no hay muertos violentos China tiene todavía menos pero ahí hay un régimen muy duro Bukele a la N potencia entonces hay una hay rutas ¿cómo vamos a solucionar esto? y es lo que planteamos después de mucho tiempo de estudio y de análisis lo primero que tenemos que hacer es reducir la cantidad de armas y municiones que están entrando ilegalmente ¿por qué? porque el crimen organizado sin armas no es nada y estamos acostumbrados pero ahí te vas a enfrentar a la corrupción y a la conjunción de 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 del 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 crimen organizado con las autoridades si estamos de acuerdo pero mira estamos acostumbrados a analizar que las armas son americanas la está hablando de México y la verdad si analizamos las que andan en la calle con calma te das cuenta que la mayor parte son o rusas o chinas o europeas no americanas no me digas no me digas otra vez que López Obrador nos está mintiendo entonces esa demanda que está presentando al gobierno americano es mentira que le está pidiendo que controlen las armas si es que entran por allá según la uno o sea la uno te dice pero la demanda que presentó Marcelo Ebrard cuando fue canciller fue a los fabricantes de armas americanas por el operativo pero por el operativo rápido y curioso que si nos inundó de armas americanas pero hoy pero hoy el problema son las armas rusas hoy o sea si tú me dices cuáles son los problemas más graves de la relación México-Estados Unidos y la violencia en México el día de hoy el fentanilo chino y las armas rusas punto hoy y no es casualidad que sea previo a un proceso electoral en México y en Estados Unidos eso está provocado Raúl por eso AMLO invitó al ejército ruso a desfilar el 16 ya lo habían ya digo no es por defender a lo que es obrador pero pues es una tradición invitar a otros ejércitos también con Felipe Calderón yo estuve ahí en ese file me invitaron sí recuerdo recuerdo es una tradición lo que sí le podemos decir es que faltó tacto verdad porque ahorita Rusia pues está mal en todo el mundo pero bueno no nos distraje no nos desviemos el tema está en que esas armas salen por un puerto ¿por qué? porque cargarlas en contenedores y sobre todo las municiones no es no lo puedes hacer ya zarpando el barco salen de puertos ¿cuáles son los puertos? pues los rusos y los chinos que están en el Atlántico perdón en el Pacífico y luego tienen un destino ya para descargar pues si es muy fácil tirar contenedores en el mar y luego llevarlos a cualquier parte no cruzan por las aduanas entonces ¿dónde tenemos que centrarnos la vigilancia? es marítima tanto Estados Unidos como México porque eso es lo que está provocando la violencia hoy o sea sí estoy mira yo no lo puse esa palabra los editores del libro dijeron esto es disruptivo sí porque hoy cambiaron las condiciones en este año han cambiado mucho las condiciones de seguridad del país y los tráficos internacionales entonces pues si le quieren llamar disruptivo o yo le llamo bueno pues una forma más de que me la vuelvan a lamentar mi señora madre no importa pero el problema es este a final de cuentas estamos llegando al tema que yo quería tocarte tocar perdón que es sin ser un experto en esto pero pues te he entrevistado a ti he entrevistado a muchas gente sobre el tema y recientemente salió un estudio en el cual se acredita que el crimen organizado en México es el quinto empleador con más de 175 mil empleados o trabajadores o afiliados como tú quieras ver eso por un lado por otro lado en nuestro país tú bien lo sabes y la audiencia también hay alrededor de 2 mil cuatrocientos creo que son treinta y cinco o treinta y dos municipios en el país aproximadamente de esos mil cuatrocientos en mil en mil cuatrocientos municipios hay presencia del crimen organizado ¿qué lectura te da eso? la lectura es que hay una conjunción o hay una afiliación hay una identidad una complacencia una relación entre el en el crimen organizado y el gobierno en sus tres niveles ¿verdad? por supuesto principalmente el municipal ¿es que tiene esta hipótesis o tú crees que no, no déjame contarte el crimen organizado tiene sede en sesenta países sedes México tiene cinco cárteles internacionales de los sesenta internacionales que hay porque para ser crimen organizado del narcotráfico o de las armas hay también de cuello blanco esos son locales los otros son transnacionales están en sesenta países pero tienen presencia en prácticamente todos los países que conforman las Naciones Unidas ¿por qué? porque los los cinco carteles mexicanos y los sesenta internacionales ok son internacionales ahí hay cuatro italianos está la mafia albana la mafia rusa las tres es una lista muy larga las tres chinas son un montón ¿cuáles son los cinco carteles mexicanos que están en esa lista? bueno primero Sinaloa segundo Jalisco cártel del noreste Zetas y Golfo de esos cinco tres están tienen su sede con nuestro estado vecino Camón Limpas ok es la sede es la central como Sinaloa ahí y Jalisco ahí pero ¿cuántas veces hemos visto notas internacionales que Zetas Golfos Jalisco o Sinaloa están en otras partes del mundo por ejemplo Ecuador hoy está sufriendo Ecuador no solamente Ecuador perdóname ahí voy Colombia Ecuador Chile el sur de Chile y Argentina están sufriendo directamente por los embates del cártel de Sinaloa y de Jalisco y vemos que en Italia detuvieron Zetas que en España detuvieron Golfos que en no sé dónde detuvieron CDN hay una relación porque los cárteles mexicanos se especializan en la logística entonces algunos producen otros se dieron con el dinero otros se encargan nomás de consumos pero el que distribuye todo es una empresa son una empresa una empresa bien manejada pero las nuestras son de logística te llevan la mercancía ilegal a donde sea eso es lo que hacen los mexicanos mi pregunta vuelvo a ser la misma ¿tú crees que si haya esa liga esa relación entre funcionarios del gobierno no digo todos y los miembros del crimen organizado o los mira yo lo veo al revés por lo que han dicho muchos académicos hay una base social que protege o se liga con el crimen organizado híjole esa esa es esa es con tu con eso matas cualquier cualquier otra tesis yo coincido contigo porque siempre nos quejamos y no nos damos cuenta que alrededor nuestro es donde se está generando toda esa violencia esa ilegalidad y y todo el tráfico la demanda de trato de blancas y de órganos es producto de la sociedad también sí de la sociedad consumista y la sociedad también que tiene miedo también hay que decirlo hay gente que tiene miedo y prefiere colaborar con el crimen que que verse en un 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 atentado vaya tiene miedo punto claro entenderlos pero otros te voy a decir cómo funciona el crimen organizado ellos tienen sus bases y normalmente las bases con las que se forman el círculo yo le llamo el círculo primario son gente del mismo pueblo o del mismo barrio entonces y eso nació con los italianos y los rossos así es y esa costumbre pero los chinos igual por ejemplo los chinos las triadas pues se forman con gente de sus mismos pueblos los la yakuza eran los ronin los este los que salían en las películas con las espadas este y se convirtieron algunos en primero en autodefensas en en Italia también y después en crimen organizado que ese título se lo puso las Naciones Unidas fíjate cómo les hablamos con tanto respeto una bola de patanes nosotros decimos crimen organizado y y no estudiaron imagínate si hubieran ido a Harvard cómo nos irían sería terrible y todos los estudiados en MIT y las Orbones no hemos podido con ellos qué triste pero los llamamos crimen organizado este yo en mi libro le puse gracias a las Naciones Unidas por el detalle para no ver mis conidiotas entonces tú definitivamente tú crees que toda esta entorno en el que vivimos es producto de la vulnerabilidad de la sociedad por una parte sí vulnerabilidad yo hablaría de su vulnerabilidad entonces porque es precisamente el problema cómo las convertimos en fortalezas ahora Raúl esto va a ayudar mucho tiempo claro cómo reducir rápidamente pues hay que combatir los tráficos de armas sin armas es más no estás convencido que ese es el primer paso pues el primer bueno el primer paso ponemos de acuerdo ahí va a estar con todo respeto la audiencia va a estar cabrón sí va a estar muy difícil fíjate que como a mí me tocó vivir la política de contra el crimen de Fox de Calderón de Peña y de Nox Obrador debo decirte que todos tienen sus virtudes y todos tienen sus detalles claro si tomamos las cuatro virtudes principales y las unimos uy esto imagínate y es lo que yo voy a pelear cómo conservar las libertades que nos dio Fox para no ocupar un modelo Bukele porque si no no podríamos estar tú y yo hablando de esto claro claro dos cómo imponer el Estado de Derecho como lo intentó Felipe cómo llegar a acuerdos como lo hizo Peña Nieto porque hay que reconocerle a Peña Nieto que hizo acuerdos con todos al principio de su gobierno e incluso los cárteles hicieron acuerdos entre ellos hubo paz dos años y honestamente los programas sociales ya son una realidad y tenemos que seguirlos usando redirigirlos sin duda para ser más productivos y sumamos eso y nos puede dar un resultado fantástico tomando algunos ejemplos de premios Nobel por ejemplo hay dos economistas Mirlis y Thaler y uno te dice incentivos entonces ¿qué incentivo le voy a dar a alguien para que en lugar de consumir una droga haga algo correcto? pues pues hay programas sociales para eso para eso te doy tu beca Nini o como se llame pero yo me voy a asegurar que no consumas droga creo que jala pero el otro economista te dice oye no basta eso hay que darles un empujoncito esa teoría del empujón ha cambiado la economía mundial y para bien eso le toca al gobierno el gobierno tiene que empujar la economía hacia donde queremos y queremos una economía sana o sea libre de mercados negros y los mercados negros los pagamos todos digo bueno yo no no he querido no he podido ni lo voy a hacer pero hay mucha gente que cae en eso sin darse cuenta Raúl claro no se dan cuenta es que por eso son las debilidades como dijiste tú las vulnerabilidades sociales yo pongo un ejemplo desde el diario entran a la casa de alguien y se roban la cadenita de la que te regaló la abuelita con el dije pues eso lo van y lo venden quién lo compra y a cuánto claro claro y entonces ahí está el tema es que lo compré bien barato claro una tele de 10 mil pesos la compran en 2 mil 3 mil se nos está acabando el tiempo mi queridísimo Aldo y a mí me gustaría cerrar con un mensaje tuyo en el cual nos permite entender qué tanto podemos hacer dentro del corto plazo en el corto plazo primero hay que incentivar y sembrar un discurso para que en la seguridad en la seguridad de todos nosotros alejarnos de esa política de abrazos contra balazos eso no nos va a llevar a nada porque ninguna de los dos va a funcionar cuando los balazos hubo muchos abrazos y cuando los abrazos hubo muchos balazos necesitamos inteligencia inteligencia social para detectar toda esa gente vulnerable y ayudarla y con el acuerdo es a corto plazo ¿por qué? porque vienen las campañas claro y si podemos si podemos si podemos pues mi querido Aldo habría mucho que platicar todavía que bárbaro